Hmm, hay algo malo aquí. Vamos a ver algo. Mucho mejor. Hoy es martes, 17 de noviembre, y mi misión del día de hoy es hacer papas. Fui al mercado y compré papas. Vamos a ver si puedo hacer papas, steamed potatoes, maybe papas majada-ish. Vamos a ver qué sale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!